¿Qué onda chulados? ¿Cómo están? Espero más que bien, yo soy Mon, gracias por ver este video, bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy les traigo algunas compras acumuladas porque ya tienen un buen de rato que las tenía ahí y que se las quería grabar. Estas compras son del centro de la Ciudad de México y también las compritas que hice en el MOA International, esta expo que hubo hace no mucho, dedicada 100% al maquillaje. Así que si quieren ver qué tal, cómo me veo con mi cabello, ¿les gusta? Esta peluca es de Eva Hair y les recuerdo que tienen un cupón de descuento del 15% en la cajita de información, está todo el link, todo por si les gusta. ¡Vamos a empezar! Todas estas compras, si no es que la mayoría, son de la tienda Brush Brush, también en la cajita de información, les voy a dejar la dirección, esta está en el centro de la Ciudad de México y la verdad que las personas de ahí, el señor Ángel, algunas de ustedes ya lo ubican, es súper amable y tiene cosas muy chidas. La verdad me gusta ir ahí a ver qué nuevo traen porque manejan mucho mascarillas asiáticas, algunos productos asiáticos, también sombras muy padres, labiales y obviamente las brochas que son súper lindas. Por cierto, me acabo de acordar que saqué una de las que les quiero mostrar y está hasta por allá. Voy a iniciar con esta paleta de sombras. Vean nada más qué cosa tan bonita. Ustedes saben que yo soy fan de Harry Potter, digo, no soy fan de hueso colorado así que me sepa todo y no. Pero sí me gustan y tengo todas las películas y me gustan mucho y también a mis hijos les gusta. Entonces está este libro, vean nada más. Este es de la marca S Cosmetics, o sea, este se llama Storybook, Wizardry and Witchcraft. Entonces viene así, trae esta cosa y ya es mate, sí realmente parece un libro, está muy bonita. Aquí en la parte de atrás trae como un mensaje y está muy bonito, no sé, me gusta, como de colección está muy padre. Entonces ya cuando lo abrimos, ¡tarán! Miren, ahí estamos. Ahí está la lámpara que hicimos en Instagram, ¿se acuerdan? Ahí está. Esa lámpara es hecha en casa. Y bueno, vean, trae un espejo que realmente es un espejo. Y son estos tonos, de verdad que están súper bonitos y ahí les va lo más cool. Es que pigmentan increíble. El azul, si pueden ver ahí, vean esto. Están súper bonitos y trae... ...solo un tono, dos tonos mate. Solo dos tonos mate que es este como color vino, no es cierto, como color ladrillo. Ah, ya lo estoy pintando. Y el negro y ya todos los demás tienen shimmer. Shimmer. Miren, este. Está muy bonita, la verdad no la he probado. Quiero hacerles un look incluyendo también los pinceles, porque realmente son pinceles que también son de Harry Potter. Ah, pues así se llama la marca, miren. Es Story... Sí, Storybook Cosmetics. Storybook Cosmetics. Así se llama la marca. Y aquí están estos pinceles que se hicieron muy famosillos en Instagram, porque son las varitas de Harry Potter. No sé si estos ya se los había mostrado, pero igual si no los habían visto son estos. La verdad el mango pesa bastante. No sé qué tal estén las brochas. Se sienten bien, hay que ver. Y bueno, son dos, cuatro o cinco. Entonces quiero hacerles un look muy a la Harry Potter con estos dos. Y por aquí les voy a estar dejando los precios de algunos productos chulas, porque como les digo que ya son compras viejitas, bueno que ya tienen un rato. No tengo la mayoría de los recibos o los tickets o como quieran decirles, pero está bien bonita. Si ustedes no saben o no me han visto o son nuevas en el canal, ¡bienvenidas! Yo tengo el cabello rosa, igual las invito a que vayan a ver otros videos. Tengo el cabello ahorita de color rosa pastel, esto es una peluca divina. Y pues me fui al centro, a la calle de Alhondiga. Bueno, no llegué hasta Alhondiga, gracias a Dios encontré una tienda, pero normalmente encuentras todo producto. Este producto, sí, se tenía que caer. Encuentras todos los productos para el cabello, tintes, tratamientos, tenaza, todo lo que necesites, extensiones, bla, bla, bla. En esa calle de Alhondiga también hay un poco de maquillaje. Y creo que no se ve mucho, no sé, pero bueno. La marca es Hydra Fashion, es el tinte que yo estoy utilizando y es el Pink Pastel. Hydra Fashion Pink Pastel, costó este $36 pesos. Me gusta mucho, me está durando bastante, bastante el color. Va bien y también me gusta que huele como a menta. Huele rico, huele rico. No sé si ustedes conozcan la marca, si la conocen platíquenme qué tal les parece a ustedes. Así que adquirí este y también adquirí de la misma marca el tono magenta. Porque ya me está quedando como un tono peach y la verdad quiero el rosa. Entonces igual voy a mezclar. Si les interesa que les haga un video de cómo lo estoy retocando, igual déjenmelo en la parte de los comentarios. Voy a mezclar un poquito del magenta, pero casi nada con el este. ¿Qué es lo que hago? Pues me aplico el tinte directo en todo el cabello. Ahorita la verdad no me molesta la raíz, ya me salió un poco. Se ve cool, se está usando. Entonces la raíz no me preocupa. Y quiero dejar pues que se aliviane mucho mi cabello, porque sí les puedo decir que se resecó un poco. Quiero que se aliviane y ya después volver, ya ir a la estética como tal. Pues ya saben, tendrían que volver a decolorar para seguir manteniendo súper, súper bonito el tono. Pero ahorita la verdad me gusta cómo se me ve. Y bueno, me incluían estos... Ay, el micro. Me incluían esto que es peroxido, si no me equivoco. Sí, de 20 volúmenes. Pero a mí la chica me recomiendo y es como lo he estado haciendo, directo del tubito. Esto no lo utilizo, pero venía como de regalo. Sale esta bolsita. En estas bolsitas te lo dan. Estas fueron, no, estas no son tan viejas. Estas fueron yo creo que la semana antepasada o pasada. Fui un fin de semana rápido. Y bueno, viene este que es... Esta es una mascarilla, me dijo, que es buenísima para los puntos negros. O sea que lo que trae... Déjenme ver porque no sé si es un sobre o algo así. Así, miren. Vienen estos sobres y vienen... Todo está en un idioma extraño. Bueno, vienen varios, vienen varios sobres, miren. Varios sobres, la cajita es de metal, está muy buena. Y que la cantidad que viene en el sobre es suficiente para la parte de aquí. Yo soy fan de las banditas de Biore. Pero voy a probar esta que es muy, muy buena. Y es de la marca Disao. No sé, yo creo que es solo en tiendas asiáticas. Y ahí en Brush Brush las pueden encontrar. O también en el centro hay varios lugares donde venden mascarillas asiáticas. Chance y ahí. También adquirí esta otra mascarilla que es la mascarilla negra famosísima. Que es buenísima y que te arranca hasta la vida. Pero en esta ocasión ya la adquirí en el tubito. Yo les mostré una de sobre. En sí no es la misma marca, pero me dijo el chico que es muy buena también. Entonces también la voy a estar probando. Y esta pues es la que te pones en todo el rostro. Es piloto, jalas y te llevas la vida completa. El señor ángel muy amable siempre te da algo. No te puedes ir con las manos vacías de ahí. Y me obsequio esta crema, si no me equivoco. Fruit Cream, sí. De banana. Supongo que huele a banana. La verdad ni la he probado. Pues no. Ah, sí. Sí huele. Huele muy rico. Y me gustan mucho estos empaques. Están súper bonitos. ¿No creen? Aproveché para pasar a Tango. Porque ya salió la nueva Body Art. Black and White. Blanco y negro. Y, ah bueno, pero esta es la que ya habían sacado. Que es la de todos los colores. La Body Art. También me dieron una. Qué bueno porque en el Halloween pasado ya se me habían terminado. Y la verdad me gustan. Son muy buenas. Esta es la nueva Black and White. Vienen puros tonos. Como ven, blanco con negro. Esta paleta o estas sombras, como quieran decirlo, el pigmento se activa con agua. Entonces es muy fácil aplicarlo en la piel. Obviamente es hipoalergénico. Es para el rostro, para el cuerpo, Body Paint, Face Paint. Y la verdad están muy buenos. Esta no la he probado. Ya les estaría haciendo por ahí algo divertido, curioso con estos tonos. Ya que son los que normalmente siempre utilizamos. Y son los que se acaban primero. El negro y el blanco. Pero están muy buenas. Y ahorita las tienen en la tienda. Entonces también en la cajita de información les voy a dejar la dirección. Porque ahorita sí las tienen disponibles. De verdad que vuelan estas paletas. Porque son buenas y económicas. Y también compré este. Bueno, estas me las obsequió Tango. Este yo lo compré. Y es un aceite de vitamina E de la marca Diffel. No la conocía. Esto lo voy a usar para el cabello, para la cara. De verdad que es muy, muy bueno el aceite de vitamina E. Y también tienen aceite de castor. El aceite de castor por ahí. Les voy a hacer un video con una recetilla muy buena para que nos crezcan las pestañas. Y a mí me hacía falta el aceite de castor. Y lo encontré, no en el centro. Lo encontré en Freak Show. Porque con ese aceite es con lo que puedes manejar muchísimo mejor la carne falsa. Entonces ahí lo adquirí. Pero ya pronto les voy a hacer esa receta. Porque también ya quiero yo empezar a hacerla. Me siento súper rara con el cabello chuladas. De verdad. O sea, ya me acostumbré tanto, tanto al cabello corto que traerlo largo. No sé. No sé si ya me quede bien. Y luego este churrito que parece un unicornio de la mosca. Regresamos a la tienda de Brush Brush o Brush Brush. No sé bien cómo se diga. Y adquirí estas cosas. De verdad que esto fue algo, pues, curioso. No es algo que necesitaré en mi vida, ni mucho menos. Pero son estos cosas que se hicieron muy famosos ya hace bastante tiempo. Que son tizas, mejor conocidas, para que te pintes el cabello. O sea, este rosa. Entonces ya lo que haces es pasarlo por acá. Ya, este tiene un plastiquito, no se preocupen. La peluca está a salvo. Y ya haces esto y ya te deja pintado. Y pues ya, tienes tus mechones de colores sin necesidad de decolorarte ni nada. Y pues ya, a la lavada se te caen. Pero sí están padres. Lo que no me gusta realmente es que sí se siente muy seco. El cabello queda como tieso. Supongo que es por la tiza. Pero vienen estos tonos. Y es un azul, un verde, un morado y un rosa. Ya utilicé el morado y sí me gustó contrasta cool con el tono rosa que traigo. Y son de la marca Dex D. Ahí los tienen. Y no sé, para las niñas yo creo que está muy divertido esto. Y también para experimentar. Realmente yo en esa ocasión que fui, únicamente iba, siempre digo lo mismo. Únicamente voy por una cosa y siempre salgo con dos o tres. Iba por estos hermosos parches de colágeno que son buenísimos. De verdad chuladas. Se los recomiendo muchísimo. El señor vende desde uno hasta el paquete de diez creo que trae. No dice la marca, pero son asiáticos. Y ahí ustedes los van a ver luego. Luego también tiene creo unos de plata y unos negros. Y esto lo que hace es que te ayuda a desinflamar, hidrata esta parte de aquí. De verdad que cuando yo me desvelo y tengo que trabajar o quiero hacerles videos y no verme tan mal. Aplico esto media hora y me ayuda muchísimo. Si se desinflama, hidrata y hasta como que despierta muchísimo el ojo. Y también estas dos mascarillas de colágeno. Nunca las he probado. Me imagino que es la misma sensación que los parches. Que de verdad es muy fresca y muy rica porque son muy suaves. Y son estas dos. Son lo mismo. Igual son mascarillas de colágeno. Digo por si se preguntan porque una es dorada y la otra es blanca. Son lo mismo. Se supone que este es un tratamiento de siete días. Entonces la esposa del señor ángel me recomendó comprar estas dos y reusarlas. Siempre limpiarme la piel antes de usarla con un astringente o algo para quitar todo tipo de grasita y esas cosas. Y ya después aplicarla, dejarla los 20 o 15 minutos que debes de dejarla, supongo. Sí, de 15 a 20 minutos. Y después ya regresarla a esto. Esta bolsita es como ciplo, que hagan de cuenta. O sea, la puedes cerrar. Y pues tiene bastante liquidito, ¿no? Entonces se vuelve a hidratar la mascarilla y ya volverla a aplicar y así se puede lograr el tratamiento de los siete días sin necesidad de comprar las siete mascarillas. Entonces ya lo estaremos probando. Ya les voy a decir si sí me funcionó la dinámica de reusarla, reutilizarla. O si les recomiendo mejor el tratamiento de los siete días. Esta paleta súper padre, obviamente es muy similar a la de The Balm en todos los aspectos. Desde el empaque, únicamente esto es Mate Mate Nudes y la marca es The Nudes. Esa marca es la que también sacó una muy similar a la de Huda. Entonces viene con su tapita, su protector y viene así con este hombre apuesto, muy vintage. Y viene así, es toda, toda parecida, incluso en los tonos. Me gusta mucho porque trae tonos mate que me agradan y también trae shimmer un poco. Miren, pigmenta bien. La verdad se siente bien, se siente suave. Vamos a ver qué tal se difuminan porque luego son difíciles de difuminar. Y qué tal duran, ¿no? En los párpados ya bien preparados con primer y todo. Pero miren, me gusta, está linda, son tonos bastante usables. Tanto para un look de día como para un look de noche. Entonces si esta me gusta, voy a adquirir la de The Balm porque supongo que va a haber una diferencia. Y The Balm es muy bueno. Esta cosa que se hizo súper famosa en Instagram y realmente por eso la adquirí. Por curiosidad, es el famoso sello de cejas. La verdad no sé cuál sea la marca que lo sacó, no tengo idea. Pero este es de la marca SFR Color y literal es un sello. Vean, ya lo probé, ya le subí una foto en Instagram. No lo he probado del todo. Quiero hacerles un video con esto porque, bueno, aquí tiene la forma y literal es una esponjita. Vienen las dos formas de ceja. Miren. Yo elegí el tono número 6715 que es como el café medio. Y en la parte de adentro viene la sombra. Pigmenta decentemente. Y trae un mini espejito. Entonces la idea de esto es que tú pongas en el sello la sombra bien, bien cubierto. Y ya te des más o menos la formita y dejar el sello es como una guía. Pero pues hay que ver, hay que probarlo. Y ya de ahí ya tú la perfilas para que te quede muy bien. Pero realmente esto solo lo compré por Instagram. Si ustedes quieren ver el video, díganme. Y lo hacemos juntas. Este es un cepillito que te ayuda como a exfoliar el rostro. Es de silicón. Y te lo pones así. En el dedo. Bueno, sería al revés. Es como de forma de gotita. Y aquí ya le pones tu jabón especial para lavarte el rostro. Y ya con movimientos suaves, suaves. Y esto lo recomiendo una vez por semana. No lo usen diario porque sí lastima la piel. Aunque sea de silicona, aunque sea de lo que sea. Sí es muy agresivo para la piel. Aunque no lo crean. Yo no lo creía, pero sí. Sí es. Entonces usarlo una o dos veces por semana máximo. Pero pues están cool. O sea, sí te ayudan bastante. Y ya, como siempre les digo. No te puedes ir con las manos vacías. Y el señor nuevamente buscó otra crema. Este es de mango. Y me gustan. Esta marca es Screensone. De las cremas. Huele súper rico. No creo que hidraten mucho. La verdad no. Pero está padre traer siempre como una cremita en la bolsa. Eso fue todo del centro de la Ciudad de México. Y ahora les voy a mostrar. Fueron poquitas cosas las que adquirí en el MOA. En mis redes sociales les comenté que una de mis bases favoritas, así, mi base favorita, puedo decirlo, ahorita, en este momento, yo creo que por mucho tiempo, es la Control Total. Total Control, más bien. Siempre lo digo al revés. Total Control de NYX Professional Makeup. De verdad es una base que les recomiendo mucho. Si ustedes quieren que haga una reseña, les muestre cómo la aplico y cuál es mi opinión acerca de esta base, déjenmelo en la parte de los comentarios. De verdad a mí tengo la piel mixta y me gustó muchísimo. Es una base que tiene una terminación en polvo. Y este es el tono 09, el tono Medium Olive. De verdad que mi tono yo creo que ideal es este. Es la mezcla de esta misma base en el tono beige y este tono. Este me quedó muy clara. Y el tono beige es el que se me cayó. Así que con lo poquito que me quedó es como mezclo y creo que me queda súper bien el tono. De verdad que me gusta mucho, me gusta mucho esta base. Si quieren que les dé mi opinión, reseña y todo eso, déjenmelo en la parte de los comentarios. Y también tenía muchas ganas de probar este primer que es el Pore Filler, igual de NYX Professional Makeup. Lo veía y lo veía y por X o por Z no lo compraba. Ustedes saben que yo soy la señora poro. Así que todos los primers que digan Pore tienen que estar en mis manos. Incluso ahorita estoy en busca del de Smashbox. Ya lo encargué y me dijeron que llegaba en una semana o que esta semana ya llegaba. Entonces pronto les voy a hacer un video acerca de mis primers favoritos. Cuáles me gustan más, cuáles me gustan menos, por qué todo eso. Yo creo que les va a gustar mucho ese video y me va a encantar hacerlo. Así que es este. Lo utilicé el día de hoy y sí me gustó. Y no, ya tenía rato que no estaba usando primers porque estoy utilizando el Boost de... Siempre se me olvida la marca, está ahí y no puedo ver el nombre. Pero aquí se los voy a dejar. Entonces este como que me gustaba como me dejaba la piel y ya con esta base soy muy feliz. Pero dije vamos a ver qué tal. Sí me gustó, sí minimiza los poros, pero siento que se come el maquillaje. Porque esta base ya llevó pues desde que me la obsequió NYX. Que tendrá como dos semanas, tres semanas usándola. O sea ya es mi base ahorita de cajón. Y siempre me duraba bastante intacta la base. La verdad, o sea es otra de las chulosidades que tiene. Y hoy que me puse el primer, igual no sé si se vea de la cámara, pero yo sí me estoy viendo. Aquí ya casi no hay base y es de donde las áreas que me lo puse. Entonces no sé si fue como preparé la piel o realmente es el primer, no lo sé. Así que lo voy a seguir probando y ya después también les voy a dar mi opinión en el video que les digo que voy a hacer. Les voy a platicar de mis primers favoritos, pero sí, estoy muy triste por eso. Yo no conocí esta marca y se llama Glam Beauty. Yo la vi gracias a que tienen unos pigmentos hermosos de verdad. Y creo que tienen otros productos, pero obviamente como que el centro de atención son los pigmentos y los glitters. Y adquirí estos dos, son muy sirena, muy verde sirena. Y este es el tono, bueno, Glam Beauty PL8. Este es más, pues es que tiene mucho glitter, pero no es glitter como tal. Es una sombra bastante brillosa, muy linda. Es más brillo que pigmento, miren, pero es muy bonito. Ya les voy a hacer maquillaje con este, no sé, quedan muy bien estos tonos. Vamos a inspirarnos. Está muy padre. Y este otro que ya es como más pigmento que brillo, no es mate, pero también está muy lindo. Igual es un verde, miren ahí. Miren qué cosa. Wow, pigmentan muy bien, eh. Y este es un hidratante súper poderoso, así súper hidratante y tiene como shiny. Aquí dice Stardust Shimmer. Y es de la marca Maproderm. La verdad yo no la conocía. Está muy bonito, pero el chico nos dijo que le pones así unas gotas a tu maquillaje y se va a ver súper guau. Pero realmente el tono no es como para que lo combines con tu maquillaje. Con tu base, miren. Se siente muy rico, muy suave, nada grasoso, pero es muy rosa. No sé si ahí lo logren ver. Es bastante rosa. Siento que sí alteraría un poco el tono de la base. Lo voy a probar porque sí tiene un... Miren ahí, se ve muy lindo. No huele, ah, huele rico. No, sí, sí huele, sí huele rico. Y el empaque pues no es como el más padre porque sí es como de plástico. Y miren, o sea, como que no cierra bien y se anda como medio chorreando, pero es de plástico el empaque. Pero está bien. Y tienen muchos productos, bastantes. Vi mucho para el rostro, para desmaquillar, sombras, pigmentos. No conozco la marca. Voy a tratar de checar un poco más de ella. Si ustedes la conocen, díganme. Déjenmelo en la parte de los comentarios porque sí, sí me agradó. También pasé rápido a todo moda y de ahí adquirí esta cosa preciosa, vean. Es, pues es un... Yo les digo paliacates, pero esto es como una mascada. Pero ya vieron el estampado, está como muy cool. Traía un aguacate y yo amo los aguacates. Labial, letras chulas, un flamingo, taco, todo. Y se me hizo súper padre. Y pues ahorita ustedes pueden hacer estas cosas tipo así. Entonces ya te la pones cual, eh, aeromosa. Y se ve muy chido. O te la puedes poner así y ya le dejas esto así. O si no la quieres en el cuello, pues también te la puedes poner en la cabeza. Así, muy bonita. Me gustó mucho el estampado. Así como Doña Florinda. No. Y está muy cool. Esta costó, si me acuerdo, $170 pesos. Y la tela es como literal de mascada. De mascada suave. Y no es transparente. Y también adquirí estos aretes. Muchas me preguntaron de este aretito. Que traigo por acá. Espérame. Este es un... No sé cómo se le llama a los que son de uno nada más solitarios. Yo les digo. Pero vean, me encanta la forma. Me gusta mucho. Y venía en este. Que trae también de estos. Que te los puedes poner aquí. Que también me gusta mucho cómo se ve. Y vienen otros ya para tú. Que si tengas perforada la oreja. De verdad que tengo muchísimas ganas de perforarme tres aquí. O sea, hacerme otras dos. Porque pues tengo la normal. Y hacerme otras dos. No sé. Y también aquí. Pero de verdad que yo soy muy chillón. Así con la nariz. Ay, chuladas. Me dolió. No, no duele a morir. Pero pues yo sí soy muy maricona. Entonces estos. Y aquí dice. Costaron 59 pesos. Todo moda. Me gusta. Ya, chuladas. Esto es todo. Espero que no se haya hecho súper larguísimo. Siento que hablé demasiado. Pero ya tenía rato que no hacíamos video de compras. Les quiero mucho. Gracias por todo su apoyo. Cuídense. Y nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse. Activar la campanita para que no se pierdan ningún video. YouTube les avise. Comentarme. Dejarme todo su amor. Porque yo las quiero un montón. Gracias. Cuídense. Ay, yo te do.